Hola que tal, en este video se les mostrará como activar la función de puerta forzada en el controlador AC-115 de la marca de Rosler, esta función nos permite a nosotros activar alarmas cuando quizás alguien quiera ingresar de manera indebida y todo esto por medio de un contacto magnético que viene siendo el sensor de estado de puerta, para fines prácticos ustedes van a poder observar aquí, tengo un botón, ese botón está conectado en la salida del monitor y debe ser normalmente cerrado el contacto magnético, también van a poder observar que tengo aquí en la salida auxiliar lo que es un multímetro, independientemente del relevador principal y tenemos también lo que es este nuestro teclado, este teclado es el que va a recibir la señal, para fines prácticos nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hacer la simulación de que vamos a forzar una puerta presionando este botón y ustedes van a poder observar que solamente notifica ese primer bip que ustedes pudieron escuchar o el sonido que pudieron escuchar fue de que la puerta se abrió, si se lo conoce ese primer sonido lo pueden quitar, se puede desactivar o habilitar, ahora como nosotros no tenemos configurado lo que es la salida auxiliar ni la parte de la sirena que este dispositivo ya lo contiene por eso es que nada más habilito aquí la parte de door y enciende en color rojo, ok, entonces para ello vamos a regresarlo otra vez a su estado normal, normalmente cerrado y vamos a ingresar el código de apertura por defecto, ok, de esta manera nosotros restablecemos el sistema, ahora, cual es el tiempo de que nos debe de dar una puerta forzada, pues entre menos sea es mucho mejor para que sea de manera inmediata verdad, no podemos ponerle 00 porque en este caso si nosotros ponemos 00 se desactivara la función, entonces de preferencia hay que ponerle un 1, para ello vamos a ingresar al menú, vamos a mantener presionado gato, ingresamos aquí parpadea en color naranja, vamos a presionar el código maestro, 1, 2, 3, 4, gato y posteriormente nos vamos a ir a la localidad 33, ok, en ese instante nosotros vamos a ingresar 4 dígitos, el primero es por default, ok, el segundo es de 0 a 9 minutos, si nosotros presionamos 1 es 1 minuto, 9, 9 minutos, en este caso vamos a dejarlo en segundos, vamos a dejarlo en 0 y posteriormente el tiempo en segundos, tenemos desde 00 hasta 59 segundos y en este caso vamos a quererlo nosotros de manera inmediata, para ello vamos a ponerle un 01, ya habíamos comentado que no se puede 00 porque desactivamos la función, una vez hecho esto vamos a mantener presionado gato y salimos de programación, ok, que acciones queremos que haga una vez que se haya establecido lo que es la puerta forzada, pues nosotros podemos habilitar lo que es la salida auxiliar o la sirena, ambas o cualquiera de las dos, verdad, para ello nuevamente debemos de ingresar a menú, vamos a mantener presionado gato, 1, 2, 3, 4, gato nuevamente y nos vamos a la localidad 42, ok, una vez hecho eso, aquí en esta parte vamos a ingresar nosotros dos dígitos, el primero es, puede ser 10, 1 si queremos habilitar la parte de la salida auxiliar, vamos a ingresarlo, o 0 si no queremos activarlo, y el segundo nuevamente es para la parte de la sirena, si queremos activarlo es 1, si no queremos activarlo es 0, vamos a activarlo y nos pinta en color ámbar y nuevamente salimos de programación presionando gato, ok, ahora cabe considerar que la sirena, el tiempo de sirena y el tiempo de salida auxiliar se pueden configurar, para fines prácticos vamos a dejarlo así como viene por default y vamos a realizar una prueba, vamos a activar lo que es el, o abrir lo que es el contacto magnético, que en este caso viene siendo este botón, y ustedes van a poder observar y escuchar que prácticamente tenemos de manera inmediata lo que es la activación de la sirena, y aquí el pulso que nos arrojó fue, fue muy pequeño, aquí cambió, se puso un 0, nos dio continuidad, y vamos a desactivar, vamos a regresar, vamos a simular que cerramos la puerta, ok, ahí lo que hacemos es que, apagamos lo que es la alarma por medio del código de apertura que tiene por default, y obviamente debemos de cerrar lo que es la puerta, verdad, como les comentaba lo que es el tiempo de sirena y lo que es el tiempo de la salida de auxiliar, también pueden ser modificables, y esos ya se ven en otros videos, bueno por mi parte sería todo, quedo a la orden del departamento de ingeniería en Syscom, hasta la próxima. ¡Gracias!